Yo no me había preparado para cantar, pero es cierto, se me hace que me ande espiando. Esa canción sí me gusta y nos gusta creo que a todos los que venimos de abajo. Yo orgullosamente, igual que ustedes, nací en el campo. Y esa canción habla, que dice que no hay quien te dé la mano cuando eres pobre. Y dice, y por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal. Pero esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual. Por eso, se los voy a cantar. ¡Venga, dai! Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando el destino de frente. Hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente. Y de pronto mi suerte ha cambiado. Y de pronto me vi entre gran gente. Y esta gente, y pirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero. Gente hipócrita, ruín, paridosa, que de nada le sirve el dinero. Él se muere lo mismo que el pobre. Y su tumba es el mismo agujero. Es que aquí se le olvidó al maestro. Dice, ahora sigo. ¿Cómo dice? Es que se adelantó una estrofa. Falta una, maestro. Ahora voy. Ahora voy por distintos caminos. Y entre pobres me siento dichoso. Si es amando, doy mi amor entero. Por los pobres me quito el sombrero. Y desprecio hasta al más poderoso. Soy cabal y sincero les digo. Yo he labrado mi propio destino. Yo le tiendo la mano al amigo. Pero al rico jamás me le humillo. Mis pobres ricos trabajaban tanto. He nunca tenido tiempo para ellos. Y así crecí sin ignorar el chancho. No fui a la escuela. Yo aprendí de grande. Para esas cosas no alcanzaba un pobre. Ni hay quien te dé la mano si eres pobre. Por eso vuelvo a este pueblo donde la vida me trató tan mal. Esta es mi gente que por nada dejo. Aunque volviera yo a sufrir igual. ¡Adiós! Soy cabal y sincero les digo. Yo he labrado mi propio destino. Yo le tiendo la mano al amigo. Pero al rico jamás me le humillo. ¡Gracias! ¡Gracias!